Otra vez a la página. ¡Spider-Man! ¡Aquí! Eh, jefe. Hemos colocado explosivos en todas las zonas, menos en la una. Quedan de equipo adentro. Son cuatro. Los encontraré. Estad atentos a la radio. Y no dejéis que nadie toque el detonador. El Spider-Bot podrá buscar más rápido que yo. Hora de lucirse. Enorgullece a Spider-Papa. Bien. Yo encuentro al agente y Clark se ocupan. Los efectores de salto tardan en el casco. ¡Hay alguien de ahí! ¡Socorro! ¿Eso es un robot? Eh, aquí Spider-Man. Acabo de pasarle tu ubicación a los bomberos. No tardarán en llegar. Todo ya viene. Spider-Man. Gracias. Eh, Clark. ¿Has recibido la ubicación que he enviado? El equipo ya puede avanzar. Gracias. ¡Socorro! 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 Ya llega la ayuda. Los bomberos saben dónde estás. Llegarán pronto. Todo irá bien. Gracias. Gracias. Eh, Clark. Deberías recibir una nueva ubicación en cualquier momento. Acaba de llegar. Nos ponemos en marcha en cuanto terminemos de sacar al señor Propelso. ¡Socorro! 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 Ya vienen los bomberos. Intentan no moverse. Te sacarán de aquí pronto. Vale. Gracias, Spider-Man. Los reactores de salto por fin están listos. Justo. Pues seguro que me cubre esto, juro. Eh, Clark. ¿Quién es la última ubicación que te he mandado? Ahora voy para allá. Solo queda un trabajador dentro. Date prisa, Spider-Man. Dame como yo. ¡Socorro! 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 ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡Socorro! Los bomberos están en camino. ¿Están bien? Estoy bien. Pero he visto a alguien más adelante hace unos minutos con una chaqueta morada. ¡Tienes que ayudarle! Oye, Clark. Acabo de enviarte la nueva ubicación. Pero un tipo me ha dicho que todavía hay alguien atrapado. ¿En serio? No nos falta nadie más. Pero si encuentras a alguien, lo sacaré. Estoy en ello. No hay nadie. Voy a tener que hacer maniobras. Hemos cogido todo lo que merecía la pena. Si seguimos escalando, este sitio se vendrá abajo. La profetía dice que no moriremos hoy. ¿Pertente seguirá la llama? ¡Empieza a confiar en él! Si no existe la llama. En cuanto acaben con el desertor, ¡nos la hagamos! Los explosivos ocultarán las pruebas ni sus dedos. ¡Vamos a matar! ¡Espera! ¡Luchan enfrentado a esta gente! ¡Organizados y fanáticos! ¡Ah, menuda pinta de séptica que tienen! Creo que hay del intruso que ha estado merodeando por aquí. ¡No pueden detenernos a todos! ¡Ahora seguid buscando suministros! ¡Los vamos a necesitar! ¡Has despeccionado a la llama! No le dije nada a la policía, nada. Ni siquiera mencioné a la llama. Solo... Solo quería dejarlo. Tendrías que haber recordado que todos salimos igual que llegamos. Con sufrimiento. ¡Fuera de aquí! ¡La luz de los locos! La profecía dijo que te enfrentarías con nosotros. ¿Profecía? ¡Oh, macho! Siempre he querido salir en una de esas. Aunque no me apasiona el nombrecito. ¡Multima hora de bajarme sí! ¿Y cuál es mi destino? ¿Una lucha interminable? ¿Muerte por edificio? ¿Me sobran cuatro brazos? ¿De un araño de verdad? ¡Maldes con el resto de los títulos! ¿Esta? ¡Chicos! ¡Nos llevamos! ¡Esto es cual! ¿Estáis todos bien? Aparte de por el porrazo, claro. Somos mejores de lo que serás jamás. La luz de los locos arderá como el resto. ¡Pero que lo he hecho! ¡Los únicos que son dignos! ¡Atrájate con el ándete que llegas hoy! Creo que para entonces el edificio ya se habrá derrumbado. ¡Atrájate con el ándete que no se pasaría! La llama... ...Orto Eterna. ¡Nooo! ¡Nooo! Gracias. ¿De qué rollo vas? Ahí estás. Nunca te gustó que fumara. ¿Yuri? La escoria me llama Braid. Un nombre bastante molón. ¿Te estuve? ¿Dónde te habías metido? No hay tiempo. ¿Y ellos? Tomaron su decisión. Esto será un nuevo récord. Y decían que era imposible. Parece que Yuri se ha alargado. Supose que necesitaría algún tiempo tras lo que pasó con Hammerhead. Pero... ¿Volver con ese traje y un nombre como Braid? Debería vigilarla. Y a los sectarios también. Necesito más ojos. No, no. No, no. 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 No, no. La sociedad sufre una lejanía de problemas. La inflación por las nubes, gobiernos incompetentes y un país al borde de un colapso que recuerda a la caída del imperio romano. Sin embargo, el dilema más acuciante en el que nos enfrentamos son los empascarados. Se ve que otro justiciero de cara tapada pretende imponer el orden de las calles. Los informan de un individuo disfrazado de morado y con una política de no hacer prisioneros con aquellos que perpetran actividades ilegales. Algunos han criticado a los Spiderman por no ir más allá, pero aquí no me puedo creer que vaya a decir esto. No es su jurisdicción. Para empezar, no deberían andar por ahí sueltos, pero al menos ellos no se han proclamado jueces, jurado y verdugos. Tenemos un sistema que procesa a esa gente. Si este nuevo héroe de verdad quiere hacer respetar la ley en su máxima expresión, que se una a la policía. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente cumplir las normas? Este caos ha sido inspirado por los Spiderman y por ello me toca ser el centinela de los estatutos. En fin, anuncios. ¡Eh, Yuri! Rastreé a los seguidores de aquí. Está una vieja clínica en China. Si vamos juntos quizá encontremos a su parte. ¿Tú también vas a dejar que mueran? No a menos que no que te oiga. Mira, hay que pararle los pies a esa secta. Si quieres venir, te me será más fácil, pero no te necesito. Si fuera y pudiera echarle un ojo. No, 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 no. ¿Ha entrado? No. ¿Cómo va a ir esto? En plan, equipo normal... ¿Desde cuándo sigues a esa gente? Semanas. He oído rumores. Van dejando cadáveres. Y les preocupa mucho la hora carmesí, sea lo que sea. ¿Un club hijo de Hell's Kitchen? Vaya, eso... yo... no me lo esperaba. Quiero hablar de esa forma. Yo no. El de la izquierda es mío. No tendremos que esperar. Me sirve. Cuando encontremos a su jefe, ¿cómo sabremos qué es el jefe? Algo me dice que a esta gente no le van las sutilezas. Vayamos a ver. Allá arriba. ¿Acabamos con los sectarios y seguimos? Me parece bien. ¿Eh? ¿Cuánto ha pasado? Un año y medio desde... ¿Cómo te ha ido? No tienes que darme conversación. Estamos aquí para trabajar. La salud de los locos. ¿Cómo estás tan segura de que es Spider-Man? Porque la llama está segura. ¿Alguna vez sí? Si tienes alguna clase de duda, te sugiero que... ¡La luz de los locos está allá arriba! ¡Estoy hablando en serio! ¡Estaba preocupado por ti! ¡Estoy bien! Tenía mucho tiempo adentro y... Una descuidada. Pero ahora estoy... ¡Estaba bien! Mi rastro del jefe todavía. ¡Sigamos! Cerrada. Y seguro que activaré una alarma si la esfuerzo. No parece que necesite una llave. Habrá alguna forma de abrirla por aquí. Parece que siempre colocan a los nuevos en pareja. Así los tienen vigilados. Parece que la secta usa tatuajes para indicar sus rangos. Y siempre colocan a los nuevos en pareja al lugar. Espera. Tengo una idea. ¿La compartes con la clase? Tú, atiende. ¡Eso es! La puerta solo se abre al ver la pareja de tatuajes correcta. Yo tengo el mío. ¿Has visto a alguien con un tatuaje de Festo? Porfa, no te despiertes. Y no es el tatuaje que necesito. Genial. Ahora sí. A la segunda bala vencida. A la segunda bala vencida. ¿Esto... ¿Tú tienes tatuajes? Solo uno con la lápida de Spider-Pony. ¿En serio? Si vuelves a intentar escapar, no tendrá tanta paciencia. Confiad en la llama, pues todo arde. Pues todo arde. ¿Habías oído antes algo así? No lo tengo claro. Pillemos a estos dos a la... Bastará. A ver los prisioneros. Os sacaremos en cuanto podamos. Por favor. Yo no debería estar aquí. Vamos a sacarte. Si la llama lo permite. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Hola? Venimos a ayudar. Hay que bajar la voz. Te sacaremos de aquí. Los controles de la puerta están en la otra sala. ¡Corre! ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo... No lo sé. Muchos. Los controles están en la otra sala. Si son seguidores de la llama... ¿Es aquella la llama en cuestión? No lo creo. Sigue siendo digno. Despejad todas las dudas mientras celebramos el paso de esta asgua. De Typhoon a Hephaestus. ¿Estás bien? Pareces... De perlas. Ya no tendrás que ocultarle tu audiencia. No lo han visto de mí. Ya no podrá hacerte ningún daño. Parece que esta sala no tiene más salidas. Espero que aquí haya más que un salvapantallas. La barca es tu espíritu y tu espada. Será tu mayor fuente de resistencia y tu mayor fuerza. Puede ser la confianza que deposita la llama en ti. Y eso es algo que nunca flaqueará. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Pues todo hable. Desde el principio de los tiempos no se tendría que alcanzar. Así que recordémosla. Pues la hora cae. ¡Está bien! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Levanta! ¿Dulces sueños? ¿Qué están haciendo esos ruidos? ¿Ves los controles de la puerta? No estoy segura. El cableado de las celdas lleva hasta aquí. El libro de la llama. Suena a algo apasionante. No deberíamos seguir viéndonos de esta forma, Yuri. Podrían pensar que intentas matarme. No creía que volverías a engañar a nadie para que se uniese a uno de tus clubes. El amor no es ningún engaño. En esto no hay amor. Yo le extendí la mano cuando nadie más se la ofreció. Y no creo que tú, o la luz de los locos, hubierais hecho lo mismo. ¿Qué podría hacer para conseguir que te enamoraras de mí? Dime dónde te escondes y te lo enseño. En el viejo hospital cerca de Astoria. Venid cuando queráis. Aunque antes, demostrad que sois dignos. ¿Siempre has sabido quién era la llama? ¡No! ¡No me había visto! ¡No estaba seguro hasta que lo vi! La llama ni siquiera está aquí. Tenemos que ir tras él. Cuando saquemos de aquí a los prisioneros. ¡No! 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 ¿Has disfrutado de tu encuentro con la llama? ¡No! ¡La verdad es que no! Subamos. Hay más seguidores tras esa puerta de arriba. Es la única salida. ¡Espera aquí! Iremos a ver si es seguro. ¿Te encargas de la puerta? ¿Por qué no? Esto te va a doler. Vale. Lo primero es lo primero. ¿Cómo es que sabe quién eres? Por mi voz. Cuando le perseguía en mi época de policía, le divertía. Aprendió a reconocerme para respetármelo cuando fallece. ¿Qué más sabes de él? Es el grupo que solía dirigir. Cuando Cásico y seguimos atraparlo, les dijo que había llegado la hora. Les dio matarile para que nadie nos hable. Y eso lo pertencieron. Es un monstruo. ¿Y esta es la primera vez que lo has visto desde que se escapó? Estuve meses intentando encontrarlo, pero... Ahora saquemos a esa gente de aquí. No tardaremos mucho en llegar al hospital. ¡Yuri! ¡Es la trampa más obvia que he visto nunca! ¡Y eso que he luchado contra Trafter! ¡No podemos esperar con este! ¡No lo conoces! Lo que sé es que no podremos ayudar a nadie si entramos de sofistón y nos matamos. Necesitamos un plan. Voy a comprobar su base en el hospital para ver si está todo en orden. ¿Contento? Es una forma de decirlo, sin duda. Otra forma sería con algo menos de estrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenir cazadores sueltos no puede ser bueno! Esta es la segunda vez que he tenido que venir aquí. ¡Ahí está Spiderman! ¡Ya tenedlo! ¡Vaya! La tecnología de camuflaje os ha fallado, ¿eh, colegas? ¡Otrás! ¡Que sepáis que pienso cargarme esa aeronave! Haber llamado al servicio técnico. ¡Hola, Yuri! He registrado el antiguo hospital, donde la llama dijo que estaría. Está protegido, pero nada que nos venga grande. ¿Listo? Pienso que es una trampa. Necesitamos un plan antes de entrar. Claro. Nos vemos en la azotea que hay cerca del hospital. ¡Ah! ¡Nos vemos! Voy tras ella. ¡No! ¡No! Aún respiran. Pero no sé si la llama tendrá tanta suerte. No después de que Yuri dijera lo peligroso que es. No tenemos ni la menor idea de en qué consiste su hora, Kermesí. Y cómo ella se veda en medio. ¡Esto no era parte de la profecía! Confía en la llama y sigue vigilando. En algún momento se irá. ¡No! 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 ¡Descansa! ¿Dónde estás, Yuri? ¡No! Eso no pinta nada bien. Tengo que llegar hasta ella. ¿Me oye alguien? ¡Nadie! ¡Relax! Un mapa de Brooklyn. ¿Es ahí donde se va a producir la hora Kermesí? ¿Por qué Brooklyn? ¿Qué tiene que ver Oscorp con todo esto? ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Quiero todo esto limpio cuanto antes! ¿Qué ha pasado con los del viajado? ¡Que quitéis los escombros! ¡Ya! Yuri está detrás de los escombros. Si acabo con estos sectarios, llegaría hasta ella. Y hasta la llama. Un momento. Están fabricando explosivos. No espera que suceda la hora Kermesí. ¡La van a provocar! Debemos librarnos de este mundo igual. Piensa en la hora Kermesí y en lo hermosa que será. No querrás que el mundo tenga en manos de los indignos. ¡La luz de los locos! ¡Llega tarde, luz de los locos! ¿No lo sabíais? Solo los raritos llegan pronto a las fiestas. ¡Destruiré a los principios! ¿Dónde es la hora Kermesí? ¿El objetivo es Brooklyn? ¡Brooklyn solo es el principio! ¿Qué es lo que queréis? No es cuestión de lo que haremos, sino los destinos. ¡No! 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 ¡Arderás en mis manos! ¡Ahora despejaréis conmigo! ¿Quién ha hablado de Oscar? ¡Basta! ¡La luz de los locos en persona! ¡Tal y como profeticé! ¡No! Sabía que eras capaz, Dios. Así. Estará apretada hasta que pueda. Si quieres llegar a la llama, tendrás que enfrentarte a mí. Pues prepárate para trajar sangre a Borbotones. ¡Deberás, Inglina, matarlos! Mi profesor dice que jamás se detendrá, al igual que tú. Espera, que te remate. ¡Camino que recorres no lleva buen puerto, Yuri! ¡Créeme! ¿Que te crea? ¿Y por qué no crees tú en mí? Tú no lo viste la última vez que escapé. Tampoco viste los cadáveres. ¡Ni su cara! ¡No, no me lo puedo ni imaginar! ¡Pero eso no hace que esté bien! Por mi vida, cada esta no se libra. ¡Lo juro! Pues qué lástima, Yuri. Porque hoy no. ¡No es que quiera dejarlo libre! ¡No! 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 Enhorabuena. Podrás vivir el resto de tu vida entre rejas. Y todo es gracias a ti. Dios, qué maravilla. ¡Lo disfrutaré solo un momentito! ¡Fuera de mi camino! ¡Tú sabes que no puedo hacer eso! ¡Intento hacer lo correcto! Como si tuvieras la menor idea de lo que es eso. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Todo está malo! ¿Te importa más ser bueno que hacer el bien? ¡Siempre ha sido así! Antes creías que ambas eran posibles. Sí, pero Madurez. ¡Hablas como si nunca hubieras salvado a nadie! ¿Que nadie ha muerto mientras vigilabas? ¡Disculpe usted! ¡Eres un necio! ¡Y no eres quien imparte justicia! ¿Por qué ibas a hacerlo? ¡Sólo eres un hombre con un traje! ¡Fingiendo ser un héroe! ¿Cuántas veces has metido la pata? Yuri. ¿Estás bien? Tendrías que aclarar tus prioridades. Porque prefiero perder el sueño por alguien a quien he matado que por todos aquellos a los que no he logrado salvar. ¡Ah! 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 ¡No dejaré que la llama haga daño a nadie más! ¡Lo encontraré como sea! ¡No! 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 Opción temeraria, no mola ¿Crees que nos tienes, eh? ¡Uf! ¡Menudo desastre al montado! ¿Ganky? ¿Qué pasa? Hola, señor Parker. Ha estado lidiando con esos sectarios de fuego, ¿verdad? ¿Los seguidores de la llama? Sí. Estoy viendo mensajes en redes sociales de que han visto a varios en una azotea de Brooklyn. Ahora mando los detalles. Quería echar un vistazo. Gracias, Ganky. ¿Va a empezar? ¿Y ahora, Carmen, sí? ¿Qué pasa? Ni un sectario. Parece que están vigilando aquel desguace. Y hay unos cuantos papeles quemados sobre... ¿Oscorp? Será mejor que baje allí. Genial. Aún se están instalando. Pero... Esto no parece una propiedad de Oscorp. La hora carmesí no tardará en negar, mis ascuas. ¿Podéis sentirla? Pronto. Los indignos. Pero toda esa gente inocente... Debo desactivar estas bombas para que no hagan daño a la gente de los edificios. Puedo hacerlo. Así que esta es la hora carmesí. Van a hacer arder Brooklyn y a todos sus habitantes. ¿Estás bien? No sabíamos qué sería el día a día. Una menos, pero quedan demasiadas. Mirándonos aquí y son ustedes en casa. Caminando por las calles. Y viendo las señas que vemos nosotros. Las señas que sabemos son infalibles. Tanta ignorancia de nuestros alrededores. Tienes una segunda edad. Pero tras esta noche... Tras esta noche... Ah... Tras esta noche... Ninguno te espera que voltee a su vida. Ya. Debo ser rápido. No sé cuánto tiempo queda. 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 Fue un poco de tiempo. No sé cuánto tiempo queda. Ya es tarde para intentar evacuar a la peña. Esa bomba en el tejado podría derribar todo el edificio ella solita. No me extrañaría que los indignos de aquí ya sepan de nosotros. Si por un casual preguntan... Estamos limpiando este lugar. Si lo hubieras visto antes de que lo comprara la grama. Y aunque llamasen a alguien, ¿no serían capaces de frenar lo que está por venir? No. No, para nada. ¿Recordáis el día en que acudisteis a mí para uniros a las demás asoas? Yo sí. Él era el cagarrón aún más hermoso que la anterior. Hermosos, porque no os habéis reconocido la verdad. Que el fin se está acercando y que nadie más es capaz de detenerlo. Así que sacad pecho ante aquellos escépticos que se atreven a cuestionarnos. Enorgullecemos por ver lo que ellos no pudieron ver, pues vosotros viviréis. Mientras ellos salen. Quizá haya sido demasiado duro con los indignos. A fin de cuentas, todos los que nos rodean van a recibir el honor de presenciar. El último estendor de su mundo. Dejemoslo de estar. Que disfruten de sus últimas comidas y sigan con sus... ...vidas. Para que podamos recordarlos siempre por lo que ellos eran realmente. Indignos, indignos, indiscriminados, inprogios, inadecuados, indecorosos, indignos. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Observad esta ciudad, asguas mías? ¿El fútbol más profundo al rascacielos pasa? ¿Realmente es el rascacielos? Vale, la hora es salvar al resto del barrio. Aquí. Pero tranquilo, que no se quedará confinada. No, no, no. He oído algo. Va a correr por la tierra del mismo modo que la sangre corre por el ángel. ¡Arriba, que se pierda! En el plan, si que no es tan poco, es tan guay. ¡Emoción! ¡Que no puedo imaginar la policía! ¡Has cometido un error al venir aquí! ¡Vamos a quemarlos a todos! La luz de los locos ha llegado. ¡Ahora! ¡La luz de los locos es por aquí! ¡Déjame! ¡Vanta a esto! ¡No, no, no, no! ¡Venga a proteger! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, la república se nos va a dar! ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué se están desactivando las bombas? Genial. ¿Yori? Entiendo que no has cambiado de idea. ¡Dispado! ¿En lo de salvar vidas? No. ¿Y tú? Parece que esto es el inicio de su hora, Karmesí. No, si yo puedo evitarlo. He comprobado la zona antes y no he averiguado desde dónde vivía la llama. Podemos buscarlo juntos cuando acabemos aquí. Entonces busca mi deseo. Este capullo lo robó el del hospital. ¡Suscríbete al canal! Esta es la noche que la llama andaba esperando. Debería presentarse. Si te vas a marchar, ¡márchate! Cuando terminemos y lo encontremos, no quiero que intervengas. ¡Ni en sueños! Esto no tienes que acabar mal otra vez. Yo no opino lo mismo. ¿Lo hemos conseguido? ¿De verdad que sí? No me digas. ¡Chocará con los camiones cisterna! Has parado trenes antes, ¿no? Sí. Sin frenos geniales. ¡No funciona! ¿Alguna idea? Descarrilarlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No creo que hagamos esto. ¿En serio? ¡Última oportunidad! ¡Jory! Tendrás que inventarte otra profecía, supongo. Sabes, antes de conocernos una de mis ascuas, me habló de su trabajo en Oscorpiel, tratamiento que había descubierto. ¿A quién le importa, eh? Un traje, Fitolis, que te hace grande y fuerte. Los indignos insisten en intentar evitar a la muerte y jugar a ser dios. Eso pensaba yo también. Pero... Cuando los demonios atacaron la ciudad... ¡Cómo profeticé! En Oscorp se asustaron y enviaron parte de ese tratamiento para protegerlo. Lo supe. Ese era... Destino. Por eso... has montado todo esto. Y cuando la hora carmesía arrase esta tierra, traerá consigo verdad, juicio... y matanza. ¡Pomentar! ¡Addio! ¡Gracias! ¡Gracias! Te avisaré cuando lo encuentre. La llama quería que el tren descarrilase para poder hacerse con un simbionte. Al menos hemos evitado que matara a ningún inocente. ¡Eh, Yuri! ¿Quieres ayuda para atrapar a la llama? Gracias, pero necesito estar a solas. Además, nos hemos cargado a una gran parte de su operación. Tendrá que lamerse las heridas. Empezaré a investigar sus antiguos alias. Archie Abel, Walter Wackman, Claytus Cassidy... Pero podría llevarme meses, años incluso. Estaré listo cuando tengas algo. Gracias. No podía darle la espalda después de que me salvara. Quizá debería... No! ¡Ojo! ... ... ... ... ... ... ... Gracias.